hey hey amigos de pitstop como están hoy acá tenemos un vídeo algo diferente porque pues algunos de ustedes me dijeron que hiciera un vídeo contándoles cómo pues se inició pitstop y mucha otra gente me dijo que hiciera pues el famoso tag del auto entonces pues acá vamos a hacer ambas cosas en un solo vídeo bueno acá por el sol cambiamos un poco la locación y miren en qué me metí en un panamera cuatro veces por turismo que tienen acá en autos 93 y bueno empecemos yo creo que por la historia de cómo arrancó pitstop y arrancó pues básicamente así acá tenía este carro me metía acá digamos algo muy chévere de este carro acá lo pueden ver también parece increíble como abren las rejillas de ventilación bueno en fin entonces esto era lo que yo hacía a raíz de eso pues como empezó todo el tema que les venía contando de que yo les decía bueno con este botón se hace tal cosa con este botón se hace tal otra y así mucha gente me comenzó a decir como que hay haga vídeos para youtube debe ser super play y a mí como en mayo del año pasado se me vino la idea de hacer un medio de comunicación entonces me puse a la tarea como investigar qué es un medio de comunicación automotriz y cómo están acá en colombia me di cuenta que acá en colombia y bastantes pero son poco reconocidos no son del todo mi agrado hay unos bastante buenos también entonces hay como que fue creciendo la idea yo tengo una página de spotting se llama bogotá supercar no sé si la conocen y si no pues les dejo el link acá abajo que eso es prácticamente a eso es que se debe pitstop porque pues al inicio si tú tienes una cuenta nueva medio nuevo pues obviamente nadie te va a hacer caso porque pues prácticamente uno no es nadie entonces como que ya mi primer contacto con una marca fue en BMW donde yo les dije como que vea tengo esta página de spotting me gustaría hacer reviews de carros si ustedes nos pueden prestar un carro para hacer esto esto y esto y ellos muy amablemente amablemente nos dijeron hágale una pero pues el carro solo se lo prestó pues creo que fue como 3 o 4 horas yo dije bueno pues como era la primera vez me me todo emocionado como que ay voy a probar un carro entonces sí así fue nuestro 330 y fue una prueba bastante interesante me lo llevé hasta hasta huasca se queda saliendo de bogotá por el norte y así fue ya después de eso un amigo trabajaba en mercedes benz y al también le comenté la idea en ese entonces ellos tenían un evento en el cantón norte entonces pues bueno y me dijeron que venga y se suba la GLE y graba como hacemos las pruebas de off-road entonces bueno ahí hicimos un pequeño vídeo que fue la GLE aunque esa pues prácticamente el vídeo es de la camioneta parqueada pero pues también fue una experiencia interesante y luego de eso vino el C43 que fue una pura mucho más corta fueron como 6 kilómetros que lo pude manejar porque pues el carro era nuevo pero ahí yo me comencé a dar cuenta como que me gustaba hacer eso me gustaba probar los carros sentir los puntos malos los puntos buenos decir que debería mejorar que no debería mejorar y sobre todo como le cogí amor a grabar los carros y pues a grabarme a mí que no es que sea muy lindo pero pues bueno acá no debería dejar algo obviamente pues cuando uno como que es nuevo en el tema no pues no es el mejor haciéndolo y pues en el vídeo de la Prado que es el vídeo más visto que tenemos ahorita pues muchos me criticaron que el tema de cables de colorcitos algo chévere tenemos puertos de colorcitos no me acuerdo cómo se llaman que la suspensión que no sé qué tal otra y bueno entonces como que obviamente son criticados algunas constructivas algunas destructivas pero pues que gracias a eso no como que siguen el camino esa camioneta no la prestaron en autos 93 igual que el a45 que fue la verdad que va a ser bastante corto después de eso me fui a más marcas en jaguar land rover también nos acogieron muy bien algo que me acordar mucho fue el evento donde presentaron el f-type sbr porque pues no se me dio como la escarapela con mi nombre y con el medio al que pertenecía que pues era la primera que me daban entonces no queda como que igual o sea como ese grito interno de alegría de porque bueno por lo menos ya soy alguien para esa marca ya puedo pedir carro prestado ya sí o sea como que no ya en un contacto más cercano con esa marca fue la verdad bastante bueno después fue el evento del yorky academy que fue la primera es que pues hicimos un evento pues un poco más grande fuimos a esta villa de la iba como con 15 camionetas 20 camionetas fue también algo único y le comencé cada vez cogiendo más amor al principio me daba como mamera escribir de x nota llegó tal carro o tal concepto pero ya como que a medida que uno lo hace como que le coge amor y bueno como que todo el tema pues si tuve un 90% pues de iniciativa de idea de concepto pero pues yo no empecé esto solo yo lo empecé con un amigo se llama julián y con él pues pasó algo muy chévere también a la vez como que no tan chévere que pues al principio pues eso como que uno tiene todas las ganas de hacerlo lo mejor posible o por lo menos de hacerlo así no sepa hacerlo muy bien pues como que si uno siempre estuvieron ahí las ganas luego ya después él por temas de la universidad pues como que le va quedando menos tiempo entonces ya no se podía publicar igual el tema de los vídeos pues bueno como que siempre estuvo ahí pero pues no era de la misma forma entonces pues bueno que él como que al final decide pues salir del tema pues porque pues realmente la prioridad es la universidad pues 100% entendible un dato curioso que les voy a votar acá pit stop inicialmente se iba a llamar como hot lab o algo así porque pues mi idea siempre era no sé cómo ponerle un nombre referente al automovilismo o cosas así y pues bueno julián dio el nombre de pit stop y a mí pues me gustó porque después se creó como el eslogan haz un pit stop y mira el mejor contenido automotriz que la verdad también me encanta es un eslogan bastante interesante y bueno pues de ahí salió el nombre y a lo largo de estos 7 8 meses que llevo haciendo esto la verdad es un trabajo bueno y malo porque uno se queda como que que chévere probar carros es mucha gente me escribe por interno como que oigo usted comenzó para probar carros yo también quiero no sé qué si sé cuándo y pues si la parte chévere es probar carros la parte que pues que todo el mundo quiere que se podría decir pero pues detrás de eso hay un trabajo diría yo que bastante duro y de mucha paciencia de poder llegar a ese préstamo de carros porque pues cuando yo soy tengo 22 años teoría soy joven pero mucha gente me ve muy jóvenes y como que usted qué experiencia tiene porque quiere probar carros no sé eso déjeselo a la gente con más experiencia y demás entonces sí obviamente y es 100% entendible mucha gente me ha cerrado las puertas otros han dicho como que puede ser un vídeo pero acá en la vitrina y pues para que un vídeo en la vitrina aunque próximamente se viene un vídeo de un carro súper especial en vitrina entonces sí como que se abren muchas puertas se cierran otras puertas pero pues lo que lo mueve a uno es el tema como de la pasión y de la pasión por los carros de cómo suenan de cómo hacen tal cosa de la parte aerodinámica de por qué tiene esto porque tiene no tiene esto porque tiene lo otro y como que no como que ya después en este cuento deja ver el carro como un medio de transporte sino que comienza a verlo como parte de la ingeniería de a este carro le pusieron esto porque lo necesitaba para poder cumplir con cierto requerimiento o así y uno como que comienza a entender esto después de que prueba 20 carros creo que sí hemos probado más o menos 20 carros de todos pueden que tengan un concepto muy similar pero ahora a la hora del test son carros bastante diferentes y carros que uno se da cuenta que definitivamente no son para todos sé que muchos querían ver este interior interior tan brutal esta pantalla es gigante y si vieron que se pusieron todos los menú se guardan el vídeo 992 que carro tan increíble ya saben este carro está disponible en autos 93 700 millones de pesos porsche panamera sport turismo 4s creo que es modelo 2018 nuevo si alguno lo quiere contacto en autos 93 la otra parte como vieron ya me subí a otro carro totalmente diferente que es el tema del tag del auto creo que también hay anécdotas bastante interesantes acá la primera pregunta es cuál fue mi primer carro y mi primer carro pues la verdad no hay nunca he tenido carro tengo 22 años y jamás he comprado un carro con mi plata mis papás tienen pues como ya lo vieron un logan 2017 que pues se podría decir que ese es mi carro pero que no bueno no sé si se puede decir que es mi carro o no el carro de la familia a final de cuentas la segunda pregunta es cuál fue el primer carro que maneje el primer carro que maneje yo creo que fue un 323 un mazda que tenía mi papá que fue un carro modelo 98 se lo tuvo como lo tuvo antes que el logan que era un carro interesante porque pues el anterior dueño lo usaba como para piques y demás le tenía filtro de alto flujo le tenía volante de carreras y bueno como que ahí como que no se iba enamorando del tema ese carro yo creo que lo maneje cuando tenía como 15 16 años pues si me empecé a manejar muy joven pero pues si yo creo que ese fue el primer carro que maneje y que maneje solo se podría decir ¿en qué carro aprendí? bueno yo aprendí se podría decir como que en tres carros diferentes que uno fue el el chevrolet de spark ese que es como un huevito que es como un poco feito a mi gusto en un hyundai i25 y en una suzuki evitada de las viejitas como modelo 2005 o algo así era una camioneta súper rústica pero pues bueno así aprendí pues a manejar caja mecánica pues todo el tema que se aprende en una academia de conducción fue una experiencia bastante interesante porque pues como que uno va cogiendo confianza y le va cogiendo pues como amor al tema a mí me han gustado los carros toda la vida desde que tenía como tres años me levantaba los domingos súper temprano a ver las carreras de montoya en la fórmula 1 siempre pues ha sido como tema de mi pasión y pues bueno mi carro favorito yo diría que es el ferrari 599 gto que estuvo acá en colombia ese en específico yo lo vi cuando era muy pequeño cuando tenía como 12 años 13 años y yo lo vi parqueado en la verdad fue el primer ferrari que yo vi en persona y desde ahí me enamoré tanto de ese modelo como de la marca yo me acuerdo que ese día llegué a mi casa y me puse a buscar referencias de ferrari porque pues no era como muy conocedor del tema entonces me di cuenta como que carro de edición limitada 599 unidades en el mundo carro único en colombia motor b12 que sonaba brutal desde ahí ese carro la verdad me enamoró hasta el momento es mi carro favorito yo creo que de pronto hasta incluso que el ferrari f40 que también es mi segundo carro favorito cambio de locación ahora estamos en un mercedes AMG CLA45 también está en venta carro 2019 divino me gusta mucho como suena este carro y bueno carro que menos me gusta muy difícil pero yo diría que pues ha sido los carros como que he tenido contacto como para que sea más real la pues la pregunta diría que es el spark porque no sé el carro en temas de diseño tan interior como exterior no me gusta mucho si bien es un muy buen carro para ciudad para taxi para uber para lo que sea también ese carro la verdad no me gusta y si así tuviera el dinero no compraría ese carro así sea pues uno de los carros más vendidos acá en colombia ahora ya viene como la parte interesante que ha sido la velocidad máxima alcanzada en un carro bueno en 2018 yo me acuerdo que la monomarca no sé si la conocen pues los que son de colombia seguro la conocen y yo pues alquilé un Caterhams 420R que es un carro 100% enfocado en carrera caja secuencial era la primera vez que manejaba una caja secuencial y lo manejé en el autódromo y pues si bien no sé a qué velocidad llegué a final creo que son como unos 180 o 200 km por hora más o menos y bueno entonces yo creo que esa fue mi velocidad máxima carro actual no tengo carro actual mi medio en transporte es el Transmilenio para la universidad y la bici o green cuando pues es un recorrido bastante corto entonces no tengo carro actual y si un periodista automotriz no tiene carro cosas que pasan después viene mejor carro que me he subido diría yo que han sido los tres Ferrari 812 que hay acá en Colombia tuve la fortuna de ser invitado al lanzamiento del primero ahí pues me pude subir el de J Balvin el blanco también me pude subir ese lo pude prender de hecho hay un vídeo review en mi cuenta de Instagram acá también abajo les dejo el link en la descripción y por último el amarillo que es de un conocido medio que la verdad es un carro diría yo que el mejor Ferrari de Colombia actualmente esa configuración tan completa que tiene las sillas Daytona de carreras el volante, el interior es un carro la verdad espectacular bueno ya otra vez cambio de locación ahora estoy en una Cadillac Escalade también divina esta creo que es la Platinum una de las más completas queda actualmente y bueno la siguiente pregunta es el mejor carro que he manejado o sea la respuesta también es bastante interesante yo creo que siempre he sido fanático de Ferrari y pues el año pasado acá en Autos 93 tuvimos en exhibición un Ferrari 360 Modena que pues no sé si debería contar como manejada o como solo subida porque pues bueno así como que uno lo mueve y lo parquea y demás y la verdad en eso uno se da cuenta que hace especiales a las marcas obviamente si se hubiera podido manejar bien hubiera sido una experiencia brutal totalmente diferente pero pues bueno a pequeños rasgos ese fue uno de los mejores también está el Mercedes AMG GTS que es el carro de calle más salvaje o sea categoría supercar más salvaje que he manejado es un carro que como que tiene el capo tan lejos y tú estás sentado tan atrás se siente totalmente diferente a un carro normal se siente totalmente diferente digamos un Porsche 911 la respuesta al acelerador es muy así como muy despierta muy nervioso es un carro brutal y esos dos serían como pues como los mejores carros que he manejado no he manejado supercars pero pues así que uno diga manejar un Ferrari en track day o cosas así ojalá algún día se ve pero pues por el momento no siguiente pregunta la mejor experiencia dentro de un carro y esta yo creo que está entre la vez que manejé el Caterham en el autódromo primero carro de carreras que manejaba primer carro secuencial fue hot laps en el autódromo que pues la verdad era la primera vez que lo hacía entonces fue una experiencia brutal y la otra diría yo que fue una vez que llevé un Lancer Evolution 10 como con 500 caballos de fuerza estaba super modificado hasta el autódromo de Tocancipada y ahí me di cuenta lo que verdaderamente era un carro difícil de manejar o pues no difícil como tan diferente porque era un carro mecánico con un clutch Stage 3 que era super duro que si uno no tenía la práctica el carro prácticamente se apagó y fue una experiencia brutal esa vez la sensación del turbo ese soplido de pronto acá les dejo un video se siente brutal como ese carro todo el este me he manejado un carro que tenga uno, tanto turbo lag y dos, ya cuando se activa el turbo porque era un big turbo una respuesta como tan contundente y pues sí entre esas dos fueron mis mejores experiencias dentro de un carro la peor experiencia pues yo creo que la verdad no he tenido ninguna así que uno diga cosas que lamentar y eso afortunadamente jamás me estrellado jamás me han estrellado afortunadamente y bueno ya para cerrar un garaje con cuatro carros uno, se dio así el 599 GTO y ojalá el mismo que estaba acá en Colombia con esta configuración que para mí era perfecta dos, tendría que tener como un carro de ciudad así no sé, un carro eléctrico tipo Tesla Model 3 una cosa así como para moverse todos los días otro es un GT3 RS 991.2 que a mí me gusta más ese carro que un GT2 RS hacían de menos por la sencilla razón que es un carro aspirado con motor trasero y que se deja llevar hasta 9000 revoluciones por minuto es brutal debe ser brutal tener un carro de esos y por último tendría como no sé una camioneta tendría una GLC 63 S Coupé o normal pues no porque me parece que el Mercedes tiene los mejores interiores actualmente la relación precio prestaciones y calidad diría yo que es de las mejores y pues no es una camioneta ni tan grande como esta que es esta camioneta es gigante ni tampoco pues tan pequeña digamos como una GLA si no es una camioneta pues diría yo que para mí perfecto bueno yo creo que con esto el vídeo quedó suficientemente largo suficientemente claro y que se den cuenta como que todo es un proceso no todo es fácil si para algunas personas hay algo fácil para otras hay algo complicado pero pues siempre el trabajo bien hecho tiene su cierto nivel de dificultad y pues bueno este es un camino que hasta ahora está empezando llevamos 7 meses trabaje con alguien ahorita estoy trabajando solo pero pues a final de cuentas como que la pasión es lo que me tiene acá a seguir adelante a traerle todo el mejor contenido a ustedes y pues se los vuelvo a repetir esto es por ustedes y para ustedes y bueno hasta acá dejamos este vídeo no olviden suscribirse darle like compartirlo verlo con sus familias con su mamá con su papá con su abuelita con el que sea y pues ayúdenos a crecer que entre más crezcamos mejor contenido vamos a tener mejores carros vamos a tener y nada mi nombre es Federico esto es Pit Stop Magazine y nosotros nos vemos en una próxima bye bye